Bienvenida a Boxeo de Colombia. Una gran pelea. Sí, fue una gran pelea. Sabíamos que íbamos con una rival difícil, por algo era la campeona, pero bueno, yo creo que lo que nos sacó fue la preparación y la experiencia que tenemos. Desde el primer asalto se vino golpe por golpe. ¿Sabías que tu rival, tú no sentías las manos de ella porque te la fuiste de una vez? Sí, no, en ningún momento sentí los golpes de ella. De cualquier manera, ese era mi plano. Bueno, desde el primer round, desde que salió la campana, salir sobre de ella, igual no sentí la pegada de ella, entonces pues ya con más ganas me dio más confianza y sobre todo está también en hacer el caso en la esquina. En el tercer asalto querías trabajar abajo, golpe planto, ¿te dijo algo en la esquina sobre eso? Sí, claro, me dijo que trabajara más abajo, ya que, pues como dice, golpea abajo y la cabeza cae sola y pues eso hicimos y nos dio resultado. Yo creo que se podría venir una revancha, porque fueron cinco asaltos de tú a tú ahí, a la que aguantó y desafortunadamente la colombiana no aguantó. Bueno, más que nada, round de revancha es cuando pues una pelea cerrada, pueden ver mi rostro está limpio, el de ella pues como quedó, a pesar de que fueron solamente cinco o seis asaltos y pues bueno, pero igual ella me dio la oportunidad y claro que le daría nuevamente la oportunidad y pues claro que nuevamente volvería a noquer. La Paja se va para México, ¿no? Claro, se va para México, está para todo México, para mi gente de Gómez Palacio, para mi hermano Abel, el Cóndor, sobre todo para mi hija y mis papás. Muchas gracias. Gracias.